Y tal como se lo anticipamos, este día el Ministerio de Salud emitió el acuerdo sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias contra el COVID-19 en Guatemala. Este jueves fueron publicadas en el diario oficial las nuevas normativas que forman parte de la desescalada de la pandemia por COVID-19 a través del acuerdo ministerial 158-2022. Sistema de alertas sanitarias. Permite determinar el nivel de riesgo de contagios que existe para la población a través de la medición periódica de indicadores de la incidencia de la enfermedad, la intensidad del contagio, la tendencia de la pandemia, uso y disponibilidad de pruebas diagnósticas y el avance de la cobertura de vacunación contra el COVID-19, ámbito de aplicación y temporalidad. El sistema de alertas sanitarias es municipal, departamental y nacional. El tablero de alertas sanitarias se publicará de forma quincenal los días sábado y se aplicará a partir del día siguiente. Parámetros para determinar nivel de riesgo. Hay parámetros a utilizarse para determinar por municipio el nivel de riesgo de contagios derivados de la emergencia COVID-19. Los municipios se clasificarán con un color de alerta de acuerdo con el puntaje recibido de la siguiente manera. Naranja, mayor de 10.5 y menor o igual a 10.5. Amarillo, mayor de 3.5 y menor o igual a 7 puntos. Verde, 3.5. Disposiciones sanitarias para la apertura de todas las actividades económicas y centros de trabajo con el propósito de evitar el aumento en el contagio y transmisión del virus SARS-CoV-2. Todos los habitantes de la República de Guatemala, independientemente de haber padecido o no la enfermedad, deben cumplir las siguientes disposiciones sanitarias. A. Higiene de manos, ya sea mediante el uso de agua y jabón por un lapso mínimo de 20 segundos o a través de la desinfección con alcohol líquido o en gel que posea al menos 70% de concentración. B. Distanciamiento físico mínimo de 1.5 metros entre personas según lo siguiente. 1. En alerta color roja, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados. 2. En alerta color naranja y amarilla, únicamente en espacios cerrados. De la referida obligación se exceptúan los municipios en alerta color verde. C. Uso obligatorio y adecuado de la mascarilla o tapaboca según lo siguiente. 1. En alerta color roja, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados. 2. En alerta color naranja y amarilla, únicamente en espacios cerrados. De la referida obligación se exceptúan los menores de dos años, las personas que por su condición médica tengan una contraindicación y los municipios en alerta color verde. Protocolos para eventos y actividades en municipios en alerta roja. 3. En el caso de los municipios en alerta roja, los organizadores de eventos y de actividades religiosas, recreativas o deportivas deberán elaborar sus protocolos de bioseguridad en aplicación de los lineamientos emitidos o que para el efecto se emitan por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y presentarlos ante las autoridades locales de salud para su revisión, retroalimentación y extensión de nota de no objeción. 4. Siendo los primeros los responsables de velar por el cumplimiento de las disposiciones sanitarias. 5. Infracciones contra la prevención o protección de la salud. El incumplimiento de las presentes disposiciones será sancionado por la autoridad de salud correspondiente.